Roban vehículos y al mismo tiempo extorsionan a sus dueños. Es la nueva forma en la que operan las bandas de robacarros. Así lo advierten las autoridades de policía, quienes desmantelaron una organización criminal en el sector de Durán, como nos cuenta Bessy Granja. Encontramos a Yanina Mendoza en las instalaciones de la Policía Judicial de Guayaquil. Cuenta que ayer fue víctima del robo de su vehículo, que estaba estacionado al pie de su vivienda, en el sector de Sauces 1, en el norte de la ciudad. El vehículo estaba estacionado, estaba hasta las 7 y media de la mañana que yo abro la ventana a verlo y estaba estacionado. Luego a las 11 salí nuevamente y ya no estaba. Veo que un camión se estaciona ahí, entonces me pregunto, ¿cómo así? ¿Cómo se estacionó? Si ahí estaba el lugar de mi camioneta. Este martes las autoridades de la Policía Judicial desarticularon una banda de robacarros. Sin embargo, advirtieron que en este caso, los delincuentes no solo sustraían el automotor, sino extorsionaban a sus propietarios. Pedían alrededor de mil, mil quinientos dólares. Y para venderle a estos automotores, lo que hacían es vender en quinientos, mil, mil quinientos dólares de igual forma. Por su parte, las autoridades recomiendan a los ciudadanos implementar medidas de seguridad en sus automotores. Por ejemplo, alarmas, para evitar a futuro ser víctimas de robo. El coronel Telmo Heraso, jefe de la Policía Judicial de la Zona 8, advierte sobre este nuevo modus operandi. E indica que el estruche es el método más utilizado por los ladrones para cometer este delito. Muchos de los vehículos no han tenido absolutamente ningún tipo de seguridad. Y es por eso lo fácil que se llevan los delincuentes. Según las autoridades, este año se han ejecutado ocho operativos en los que lograron la detención de 65 personas vinculadas a robo de vehículos. Que según estadísticas, registra una disminución en el número de denuncias. ¡Gracias!